Hay una salita donde va la gente que ha pagado un poquito más ¿Vale? Y tienen un camarote mejor Y van a una salita donde se hace el check-in allí Hubo un día que me vino, pero una turca No se podía mantener en pie, encima vino tarde el cabrón Le digo, tengo que hacerte una foto de seguridad No, me miraba la cámara, miraba hacia abajo La foto sale él así Esa foto sale en algún lado cuando paga a lo mejor Cuando entra y cuando sale y cuando pagan Lo ven todo el rato, o sea No, no, sí, porque es que no podía el señor, o sea Aunque en el título ponga crucero No vamos a hablar de lo que hay dentro Sino de la persona que está cuando entra y sale la gente El que ve cómo está el ambiente Comprueba cómo se lo han pasado Ha visto mundo Hoy os presento a Darío Buenas tardes, forfas Quiero puntualizar aquí que esta elegancia no me han dado nada Lo tenía que comprar yo todo Porque es el uniforme de trabajo Es el uniforme de trabajo También te digo una cosa Creo que es la primera entrevista que hago una persona en traje Con un postre de Call of Duty detrás, ¿eh? Las cosas son de school Hay que representar las raíces de dónde venimos Y a dónde estamos llegando Eres súper basado, tío Yo te voy a explicar lo que hacemos nosotros, ¿vale? Tres posiciones, ¿vale? Está la primera que es fuera Donde se controla el visado Luego tenemos la segunda posición Que sería Directional Que quiere decir que estás de pie Tu objetivo principal es controlar a la gente, ¿vale? En plan, tiene que ir hacia allí Tiene que ir hacia acá, ¿vale? Y luego está la última posición Que sería el Checking Que es una tablet, ¿vale? Mira los documentos Haces un control Haces el Checking Le das la tarjeta al pasajero Y se va Yo no entro en ningún momento al barco De hecho no nos dejan entrar, ¿vale? Soy el primer contacto y el último que tienen Eso me encanta Porque vamos a dejar de incógnitar lo que ha sucedido en el barco Tú por lo general te rías bastante en tu trabajo, entiendo No me puedo reír Pero se lleva por dentro Un buen profesional lo lleva por dentro Yo me parto el culo 24 horas al día Tengo que fingir que me importa lo que está pasando Pero realmente me estoy partiendo los jete Yo creo que cuando entran al crucero Tú hablas aquí que se les desconecta La salida, ¿dónde está? Estoy detrás de un cartel así de gordo que pone Exit Y me dicen ¿Dónde está la salida? ¿Eso era un intento de acento? A mí los que más me gustan son los andaluces Me encantan Son súper majos Pero también son los que más me la lían Los que traen todo desordenado Los que te preguntan dónde está el baño El baño está a su derecha El que ha perdido la maleta siempre es andaluz O gallego Pero tú sabes dónde soy, ¿no? Sí, sí, sí Mucha gente que está súper cascada Y finge que está mal Está cascada pero puede caminar Y dice No, no Traerme una silla de ruedas Me siento fatal Llamar a la ambulancia Puede moverse ¿Cómo sabes que se puede mover? Joder, porque la he visto salir del barco, tío Aparece la señora y dice Buah, qué palo Crúzame este pasillo Mejor me voy a sentar aquí Y voy a pedir una silla de ruedas Qué curioso que solo sea gente de España O sea, eso es muy curioso Mira, es que esto En plan, me da mucha pena, ¿vale? Pero era una señora Que no tenía el control parental de su hijo Entonces empezó a inventarse No tenía dinero para pasar esa noche en Barcelona Que era súper pobre Entonces salió la gente de inmigración Hablar con la chica Es extremadamente italiano La señora salió con un teléfono diciendo Habla con mi abogado Coge el teléfono Empieza a hablar con el abogado Me da el teléfono y me dice Uh, abogado Uh, abogado Y se quedó con ella Pero yo me tuve que ir Donde más duro se me ha hecho Aguantarme la risa Y ahora sobre todo Lo que quiero hablar es de nacionalidades Por si no quedó claro En el vídeo del camping Vamos a seguir con nacionalidades, ¿no? Kazajistán Son los peores Predilectos Vienen con una cara de asco Te miran Te empiezan a hablar sin parar en su idioma Y tú le miras Y es en plan Es que no sé qué me estás diciendo Y encima vienen con mala leche Tenías muchas ganas de decirlo, ¿verdad? No, sí, sí, sí Los franceses Yo lo siento mucho por los franceses Pero te miren Otro vídeo más Metiéndonos con franceses En este canal Él no sabe castellano No lo intentan Algunos países árabes en concreto Había que firmar una cosita Cada uno Entonces yo le digo al señor ¿Puede firmar su mujer? No ¿Tiene que firmarlo? No Ya, pero es que tiene que firmarlo No, no Mi mujer no va a firmar nada Y bastante se ha hecho la foto Realmente lo puede firmar él Pero es que no me da la gana O sea, en plan Me da la gana, tío Es que firmar, joder Que no me da la gana Lo firma y punto Y mi supervisor está de acuerdo Porque, joder, hermano Que es firmar Y al final firman Y se van con rabia Pero bueno Los americanos dan propina Pero la dan de una forma muy especial Señores mayores Que te cogen la mano Te ponen un billete de 5 dólares Y te hacen Y te dan una palmadita En plan, venga, crack Pero calladito, ¿eh? Y en dólares Y en dólares En plan, esta es la moneda que vale Claro, claro, claro Que la tuya no vale nada Y las señoras que intentan ligar contigo Uy, pero qué chico más guapo Luego nos vemos dentro, ¿no? Dicenle, ¿puedo hacer una foto? No sé qué Y ella Si tú, todas las fotos que tú quieras Tú te avanzarás durante una semana Con tu pareja Con tu familia En un crucero Si te llevas mal con esa familia No me quiero ni imaginar La propia entrada del crucero Cómo va a ser Las personas mayores Cómo se pelean, tío Se meten una de pullas Sobre todo españoles, ¿eh? Joder, Manolo Es que estoy hasta la polla ¿Tú te piensas que tengo que montar a este tío? Un crucero entero Yo no sé si es Que los hijos Les han regalado un crucero Para quitárselos de encima o algo Pero se meten unas Es que no sabes nada El pasaporte ¿Dónde está? Lo estaba sacando todo, ¿eh? O sea, no iba lento Mira el chico esperando por ti, tío Es que no haces nada No haces nada bien Y yo así mirando Encima el señor iba diciendo Sí 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 Hasta que llegó un momento Que le contestó Y empezó la guerra masiva ¿Y padres que regañan a su hijo? Se suben al mostrador No sé qué Sí, sí Llega un coreano Le digo lo típico No sé qué Me dice ¿Me puedo hacer una foto contigo? Va, venga Coge el señor random Y le dice a unos de Málaga de al lado ¿Nos hacemos una foto? El de Málaga no tenía ni puta idea De inglés ¿Qué dice este? No, que si te haces una foto Con él dice Ah, claro, claro Con el coreano Hacemos una foto Y me dice ¿Este qué es chino? Y le digo No, no Es coreano Se fueron los dos juntos No sé qué coño estaban hablando Porque no sabían comunicarse No sé Pero se fueron muy felices juntos Me viene una mexicana Y me dice No sé quién es esta señora Me lo dice en plan Muy bajito, ¿vale? No sé quién es esta señora Quiere venir con nosotros Por favor, quítamela encima Era de Kazajistán Le pregunto ¿Va usted con ella? Sí, sí, voy con ellos Le digo ¿Pero tienen camarote separado? Y me dice No, pero Porque no sé qué Somos amigos No sé qué Le iba diciendo a los mexicanos Que me está diciendo esto Y me dice Es que no sé Quítamela de en medio No sé qué Venga conmigo por favor Y me dice No, no, no Yo me quedo aquí No sé qué yo Pero que No, que es que Tengo un problema con su pasaporte Y las mexicanas se fugaron súper corriendo ¿Y la señora cuando volvió Y veía que sus amigos No estaban? No dijo nada Cogió su tarjeta Y se fue corriendo también Hostia, vaya viajecito, eh ¿Ha pillado algún famoso? Príncipes ¿Cómo que príncipes? Príncipes de islas Testas árabes Súper Príncipe de Cubay Portaos bien Como set en el LOL ¡Bum! Llego yo al puerto Rontito Siete de la mañana Fresco Entra Se empieza desembarque, ¿vale? Llegamos y no sale ni Dios Y yo digo Aquí pasa algo cien por cien La guardia civil Los mosos de escuadra No sé qué Empiezan a entrar al barco Sin parar Se había tirado alguien Desde el barco Y ahora empiezan Las fantasmadas Llega una señora Y te dicen desembarque No, porque yo escuché Un sonido Luego te llega el señor De 60 años Que está cascadísimo Diciéndome No, yo creo que era una maleta Literalmente tú estabas reconstruyendo Los hechos A base a los testimonios de la peña Sí Yo no puedo preguntar nada Porque mi Ah, son gente que se acerca a ti Y te dice Pues yo vi tú Una maleta a caerse O no, era un muerto Sí, sí, sí Te acercan a ti Porque se aburren Están allí esperando la maleta Y dicen Pues voy a hablar con ese chaval Que está por ahí Y tú pues tienes que decir Ah, sí Ah, pues qué interesante Claro ¿Cuál sería tu reflexión Sobre tu curro? Sobre toda la gente que ves Entrar y salir de un crucero Que la gente está muy perdida Cuando va de vacaciones Que la gente va muy mala leche Después de haber pagado Lo que han pagado Que tengas los papeles en regla Y si no los tienes Te aguantas Porque es que es lo que hay O sea, es sentido común No es que no quiera dejar pasar a tu hijo Es que no has traído Lo que tenías que traer Todos queremos seguridad en esta vida Pero luego nos quejamos Cuando nos lo aplican Muy buena frase esa, eh Si yo tengo un hijo Estoy divorciado, vale Está con mi pareja Tú imagínate Que está en Venecia Y yo no sé ni que está ahí Entonces ahí es cuando vienen las denuncias Por eso nosotros nos ponemos tan pesados Con el control parental Lo siento mucho Pero tengo que preguntarte Si tu marido está muerto Lo siento mucho Es que lo tengo que hacer Te lo sigo diciendo Que ha venido muy elegante Muchas gracias, la verdad Joder, ¿por qué me tengo que comprar yo el traje? ¿Dónde compraste el traje? Del Zara, la camisa La corbata nos la dan Menos mal Esta americana De Lumana De algún muerto seguramente A ver, joder Si vas a comprar Lumana El 90% es de gente de la cárcel O gente muerta La gente que pensaba que era donaciones Muy pocas Bueno, pues nada, tío Me lo he pasado de puta madre Que vaya muy bien, chicos Eh, portados bien, por favor Con nosotros Que os queremos mucho Venga Si te ha gustado Pues da tu like Suscríbete Y nos vemos la semana que viene Ala, tiramilla ¡Gracias!